Se aprobó con los dos tercios necesarios que hacen falta porque se trata de un crédito que va a tomar la provincia que tiene que ver con un crédito que ha otorgado el Banco de Desarrollo de América Latina, la Confederación Andina del Fomento, de 400 millones de pesos a la Nación Argentina. Esos 400 millones de pesos están destinados a varias obras en varios lugares del país y entre eso están los 75 millones de pesos destinados al tren lineal Jujuy-Laquiaca. Es decir, con la autorización de la ley ya la provincia de Jujuy puede gestionar el crédito que ha contraído Nación para poder realizar los trámites correspondientes y continuar con las obras del tren, que ya se continúa inclusive con recursos propios. Tal cual lo informó la legislatura el funcionario, el ingeniero Pablo Rodríguez, que es el funcionario que está a cargo de la unidad ejecutora del tren Jujuy-Laquiaca. Es decir, esto es una cosa muy importante porque más allá del crédito, que era necesario hacerlo para poder hacer la obra, es importante que los eugenios sepan que estamos recuperando el tren Jujuy-Laquiaca. Dicen que es un endeudamiento más que una inversión, ¿qué le puede responder? Pero bueno, la oposición por eso, yo realmente lamento ese pensamiento, lamento ese pensamiento porque lo que tenemos que ver nosotros acá es trabajar por el progreso. Es decir, el concepto, la pregunta es la siguiente, los jujeños estamos de acuerdo o en desacuerdo con el tren Jujuy-Laquiaca. Bueno, para hacerlo hay que contraer un endeudamiento, hay que contraer un crédito. Es decir, no hay que discutir el eje central del crédito, hay que discutir el eje central de que estamos recuperando el tren por una decisión política de nuestro gobernador. La garantía con el tema de la cooperación tal cual lo dicta la propia constitución, recién estamos en un 7%.